Hola. Hola. Mi nombre es Denis Michael Tixilema Sikcha. Tengo 23 años, soy del Ecuador, estudio y ayudo en el campo a mi mamá en los días libres. El río es como una sequía y eso es triste, triste. Estos meses ya tenía que estar lloviendo aquí y aún sigue sol. Mi mamá trabaja en hilandería, es obrera. En sus fines de semana venden en el kiosco las papas fritas, la comida rápida. Pero antes de salir a vender, nos vamos al terreno. Cultivamos papas por la mayoría, pero también tenemos un invernadero donde cosechamos hortalizas y a unos 10 minutos de mi casa tenemos una casa de cuyes donde tenemos como 30 horas. Sirve para comer, sirve para vender y ya tenemos algo de dinero. Y también el abono que es rico para la tierra, rico en nutrientes y que utilizamos en las papas que ya no es necesario comprar el abono químico. La salud va a depender de nosotros, de nuestra alimentación. Es mejor comer natural. Yo le acompaño a coger la hierba, a cargar. Limpiamos cada semana, cada domingo. Tenemos que dejar todavía que permanezca por lo mínimo dos meses para que con el agua, el sol, el viento, ya esté más descompuesto para la tierra. A la edad de unos 18 años, había decidido cambiar la forma de vida y la forma de cultivar para poder también no dañar al terreno y seguir manteniéndolo vivo durante más años. A todas las personas que van a mirar este video, que miren más las noticias, que investiguen más. Entonces, me da emoción que más personas sigan sabiendo de esto. Y yo lo sigo haciendo porque sé que algún día todos van a cambiar por lo orgánico y ya no lo químico.